Antes de que se emite un programa de séptimo día al aire, los periodistas tenemos que hacer algo que se llama la promo. Y eso es lo que les voy a explicar hoy cómo se hace. Voy a empezar a hacer la promo de mi próximo programa que se llama Conviviendo con el Cáncer. El periodista colombiano Diego Guauque, conocido por su trabajo en el programa de investigación Séptimo Día, se prepara para iniciar un nuevo proyecto documental el 29 de septiembre. Este documental se centrará en su lucha personal contra el cáncer, una batalla que ha inspirado a muchos y que ahora busca compartir con una audiencia más amplia. Diego Guauque fue diagnosticado con lehomiosarcoma, un tipo raro y agresivo de cáncer, el año pasado. A pesar de los pronósticos iniciales, su determinación y el apoyo de su familia y amigos lo ayudaron a superar la enfermedad. Este documental no solo narrará su experiencia personal, sino que también incluirá testimonios de otros pacientes y sobrevivientes de cáncer, así como entrevistas con médicos y expertos en oncología. El objetivo principal del documental es crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y el tratamiento adecuado del cáncer. Guauque espera que su historia sirva de motivación para aquellos que están luchando contra esta enfermedad y que el documental pueda ofrecer esperanza y apoyo a quienes lo necesitan. Además, se abordarán los avances científicos y médicos en el tratamiento del cáncer, destacando la importancia de la investigación y la innovación en este campo. La producción del documental estará a cargo de Caracol Televisión y se filmará en diversas locaciones de Colombia, incluyendo hospitales, centros de investigación y los hogares de los pacientes. Se espera que el documental esté listo para su estreno a principios del próximo año y que tenga un impacto significativo en la sociedad colombiana y más allá.